No debes ponerme a prueba, no es justo, con mi cariño De pronto lo pierdes todo, te pido, cambia conmigo Trata ya de dominarme, no puedes, te lo aconsejo No quiero que te atormentes, lo sabes, te olvido luego El amor que yo te brindo, por el momento es sincero Si señor, tiene su limitación, que dolor, quiera Dios y a duradero No es mi culpa, no es mi culpa, que se duerme el sentimiento El amor no es duradero, cambia a veces con el tiempo No es mi culpa, no es mi culpa, que se duerme el sentimiento El amor no es duradero, cambia a veces con el tiempo Te ruego no me pidas más, de lo que yo te pueda dar Te ruego no me pidas más, de lo que yo te pueda dar Con cariño para Eddie y José, José Alfredo y Lalo, los hijos del EG Amigos, Rodrigo y Hernando Vargas, el cambio Todavía nos entendemos, vivamos, la dicha nuestra El presente es lo que vale, la vida es lo que cuenta En la puerta de tu casa, recuerda, te dije un día No puedo garantizarte hasta cuando, yo te querría El cielo te está matando, en cambio yo estoy contento Si señor, yo no soy de ti solito, como no Deje ese resentimiento No es mi culpa, no es mi culpa, que se duerme el sentimiento El amor no es duradero, cambia a veces con el tiempo No es mi culpa, no es mi culpa, que se duerme el sentimiento El amor no es mi culpa, que se duerme el sentimiento El amor no es duradero, cambia a veces con el tiempo Te ruego no me pidas más, de lo que yo te pueda dar Te ruego no me pidas más, de lo que yo te pueda dar Para mis compadres, Alcide Morón y Miroche Bonita 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 Alcide Morón y Miroche Bonita